¿Qué tal? Ya estamos en Lurkmore, tecnología y redes sociales. Este miércoles, 10 temas tendencia nacionales en Twitter tuvieron relación con una misma nota. El video en el que Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña, aclaró la procedencia de sus propiedades, específicamente la famosa Casa Blanca de las Lomas, cuyo valor estimado es de 7 millones de dólares. Entre los términos más mencionados destacaron Angélica Rivera, Gaviota, Primera Dama, Televisa, Hashtag Llame Cancé y Hashtag Casa Blanca de EPN. En el video de 7 minutos subido anoche a YouTube, Rivera asegura que recibió 88 millones de pesos de Televisa por concepto de finiquito y revela algunos detalles del contrato de compra-venta del inmueble. El precio total de compra asciende a 54 millones de pesos, de los cuales más de 14 millones han sido pagados a la fecha. En el mensaje asegura que su fortuna es producto de 25 años de trabajar para la empresa Televisa, por lo que posee recursos propios para adquirir la polémica vivienda. Al final, anunció que venderá los derechos de compra-venta de su mansión para acabar con las especulaciones y ofensas hacia su esposo y familia. Hoy, por la tarde, circuló en redes sociales el rumor de que el canal de Angélica Rivera en YouTube, así como el video en cuestión habían sido eliminados, sin embargo, al momento, ambos siguen accesibles. El video con la explicación de la primera dama fue retomado hoy por diversos medios internacionales y en Twitter los memes dominaron la conversación. Se vende esta casa con todito lo que tiene, será muy barata, se remata, se remata, se remata. Se vende un grato que conmigo la habitaba, por eso la vendo, la doy casi regalada. El colectivo ruso de música rock y punk que se dio a conocer en el año 2012, Pussy Riot, tras ser encarceladas por enfrentar y provocar políticamente al presidente Vladimir Putin en la Catedral de Moscú, volvieron a hacer noticia hoy. Nadezhda Tolonikova y María Ayokina se unieron a la Fundación Courage de Yuliana Sánchez. La Courage Foundation es una organización internacional que recauda fondos legales para denunciantes que filtren información de interés público como Edward Snowden. El encuentro se dio en la Embajada Ecuatoriana de Londres, donde Assange vive asilado. Las integrantes de Pussy Riot se encontraban en Londres promoviendo Zona Prava, una organización que vela por los derechos de los prisioneros, así como Media Zona, su servicio de noticias independiente. El video más visto del día a nivel mundial nos muestra una nevada por efecto lacustre, captada con un iPhone 6 con la técnica de timelapse. Fue grabado por el abogado Alfonso Cutaya desde la ventana de su oficina en Buffalo, Nueva York, el martes 18 de noviembre. Cutaya comenta en la descripción que utilizó la configuración predeterminada y que le encanta esta función del iPhone. Se conoce como nevadas por efecto lacustre, al efecto creado cuando condiciones atmosféricas frías generan una masa de aire gélido sobre grandes depósitos de agua cálida de un lago. Esto provoca que el vapor de agua se congele y se formen una especie de cortinas de nubes y provocan fuertes nevadas. Este fenómeno se presenta principalmente en áreas muy pobladas cercanas a los grandes lagos de Norteamérica, como los estados de Nueva York, Pensilvania, Ohio, Indiana y Michigan, así como la provincia canadiense de Ontario, donde cada año reciben más de 5 metros cúbicos de nieve. Samsung encontró una nueva área para competirle a Google, los videos. Hoy lanzaron un servicio de videos libres de publicidad como alternativa a YouTube. Se llama Milk Video y es una app social exclusiva para los propietarios de un dispositivo Galaxy. Milk Video es la continuación del servicio de radio en Internet de la compañía Milk Music. Samsung está presentando a Milk Video como una manera sencilla de que sus usuarios descubran nuevos videos, aprovechando el gran tamaño de las pantallas de sus teléfonos. Los videos en la aplicación son curados editorialmente por un equipo dentro de la compañía surcoreana, que está encargado de encontrar videos virales y populares en categorías generales como entretenimiento o deportes. Además, han agregado un número importante de generadores de contenido a partir de convenios con sitios como Vice, BuzzFeed, College Humor y Funny or Die. Algunos de estos estudios crearán videos exclusivos para Milk Video. Si usted tiene un dispositivo Samsung Galaxy y quiere probar Milk, ya puede descargar gratuitamente la aplicación desde Google Play. Recuerde como siempre visitar meganoticias.mx donde encontrarán los reportes de 27 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. meganoticias.mx, el valor de estar bien informados. Y así termina un segmento más dedicado a lo que se dice y habla en las redes sociales, así como el mundo de la tecnología. Yo regreso mañana, pero meganoticias continúa después de esto.